Hey hola que tal como están los saluda YamiFive el fantasma de la web esperando que se encuentren de lo mejor Ya hacía tiempo que no hacíamos una colaboración para el canal y también un poquito menos pero ya considerable que no tocábamos un tema referente a Yu-Gi-Oh! Como veo que ahorita los temas de Yu-Gi-Oh! están tomando bastante fuerza por alguna extraña razón le propuse esta idea a Diego a quien están viendo en pantalla y acepto así que por favor Diego saluda al público Hola que tal gente un placer como siempre tanto tiempo sin vernos bueno vamos a tocar un par de temas esperemos que les guste así es vamos a tocar un par de temas bueno más bien vamos a tocar un tema pero con varios varios villanos de lleno porque sí porque el tema es los villanos de la serie original de Yu-Gi-Oh! antes de iniciar el tema bueno quiero que quede claro que esta es tanto la opinión de Diego como la opinión mía y también bueno que vamos a tocar a los villanos no es una verdad absoluta exactamente no es una verdad absoluta y vamos a tocar a aquellos villanos que se puede decir son los canónicos o los importantes o los fuertes dentro de la serie pero también vamos a hacer un pequeño espacio para los villanos de relleno pero no vamos a hablar tanto de ellos o sea creo que ya desde ahorita anticipamos que no vamos a hablar las dimensiones especiales exactamente no es que vayamos a profundizar mucho pero bueno salieron en el anime así que tenemos que grabarlo así que bueno vamos a tratar de bueno si me escucho mejor y comenzamos primero que nada vamos a la temporada del reino de los duelistas quiero que primero que nada Diego inicia el vídeo el villano con el que vamos a iniciar es Maximilion Pegasus Maximilion Pegasus en mi humilde opinión un villano con argumento en si después de que termina la saga uno se da cuenta que en si no era tan villano hacía las cosas por un solo fin y era un fin bastante humano por así decirlo era un amor perdido que le quería recuperar y luego pasa que él estaba tan enamorado que no me da las consecuencias pero en si en si no era tan villano pero hacía las cosas a su manera digamos que yo a Pegasus lo veo como el estereotipo de villano perfecto yo a Pegasus lo veo o sea al inicio de la serie y de hecho yo tengo un vídeo referente a Maximilion Pegasus que creo que es el primer vídeo o sea es el vídeo porque me contactaste ¿no? creo que creo que puede ser exactamente ese vídeo porque conociste el gran canal para que la gente lo sepa gracias estaba buscando cosas de su vídeo y de repente me salta ¿este vídeo? vamos a verlo y ahí conocí al individuo y eso que ese vídeo no está monetizado porque bueno tengo mis razones para no monetizarlo pero bueno igual gracias por verlo yo en ese vídeo digo que por cierto están pendientes los análisis de los demás villanos quizás en un futuro los vaya a hacer también está pendiente el análisis a las memorias del faraón que ya espero para el mes de noviembre ya vaya a estar en el canal porque ahorita bueno se viene el especial de Halloween y todo eso si lo están viendo bastante ya créanme que ya estos meses o sea antes de que acabe 2019 este vídeo va a estar ahí el punto es que volviendo al tema de Pegasus yo a Pegasus lo veo como un villano perfecto ¿por qué lo digo? porque Pegasus es un villano que al inicio se ve como que es un tramposo de lo peor o sea que de lo más ruin que va y asusta a un niño de secundaria y se lleva el alma de su abuelo solo porque quiere quitarle el rompecabezas pero conforme avanza la serie conforme avanza la primera temporada se va no sé o sea al inicio si es un villano que o sea es muy sarcástico es muy educado pero a la vez frío va tomando forma va tomando forma exactamente pasa los capítulos y toma forma de villano o sea incluso lo que una parte que yo recuerdo fue en el mismo torneo de creo que no me acuerdo bien contra quien fue creo que era si era Joy contra el bandido Kid que hacen una especie de flashback como se conocieron con Pegasus y la humillación que le hizo al bandido Kid por la razón de que el bandido Kid lo odia fue porque Pegasus le dijo como ganarle a un niño de 12 años si le dio la cámara eso también se le dijo de puta que es cuando ganarle a un niño de 12 años es bastante inteligente o sea para hacer que un niño le gane al campeón intercontinental bueno pero aún así hay que tener en cuenta que Pegasus sabía lo que Kid iba a jugar por su ojo del milenio simplemente escribió se lo dio al niño y ya está pero la humillación está bueno Pegasus dejó en claro desde el inicio que es un villano con el que no es fácil meterse que también tiene sus ambiciones también tiene su lado oscuro pero conforme va avanzando la temporada uno se da cuenta que es un tipo educado sobre todo que ahora sí que su propósito no es egoísta pero sí juega con o sea tiene su propósito oscuro y juega con magia oscura que tampoco es que tenga todo el poder de su magia oscura o sea no sabe ni la mitad de lo que saben otros villanos posteriores y sobre todo que es un nombre de palabra que dijo sabe lo básico y lo necesario exactamente es un nombre de palabra libera tanto a Mokuba como a Kaiba como al abuelo de Yugi y bueno ahora quiero que me digas tu opinión sobre el desenlace de este villano y no me refiero al duelo entre Yugi y Pegasus me refiero a lo que pasó después ajá como termina Pegasus su historia si exactamente para mí Pegasus tiene dos finales supongo que la gente que está viendo este video habrá visto el manga o se ha enterado más o menos como termina el manga quiero suponer si no atento a spoilers las dudas bueno el final del anime está bien estructurado porque no lo quisieron matar y para mí el del manga no me gusta que lo hayan matado porque es un personaje que no había que matarlo pero para mí está bien está bien matado o sea la lucha que tuvo con Yami Bakura contra Yami Bakura en sí Yami Bakura lo mató porque estaba muy cansado y yo pienso que si no estaba tan cansado capaz que lo mataba igual pero no tan fácil lo hubiera dado pelea en el anime en vez de decir que está muerto estaba enfermo y que le parecía de hecho pero si es un buen final es un buen final para un buen villano si los dos finales están bien hechos yo prefiero más el del anime del anime punto de vista personal hay gente que no le digo exacto bueno fíjate que fíjate que yo tengo ahí como una crisis existencial porque mira a diferencia de animes como por ejemplo Death Note que te dejan en claro que los villanos cuando se mueren se van a la nada al Mu como una vaca bueno aquí en el final del manga en el final del manga es este un poquito no se porque osea Bakura lo mata y osea se ve como literal le arranca el ojo del milenio y lo deja osea se muere desangrándose osea el se muere porque se desangra y porque lo envían al reino de las sombras pero que pasa si en el manga especifican creo yo y corríjame si me equivoco que Pegasus a final de cuentas se reúne con su amada en el otro mundo yo no se si lo hacen como para adornar la frase osea porque en verdad pasó pero igual en el anime a este personaje osea esto fue ya directamente por el argumento del anime deciden no matarlo porque mas adelante le iba a ser fundamental en las temporadas de relleno para darle como un peso como para llenar como para llenar ese hueco no se yo lo veo así osea los dos los finales me gustan inclusive lo usaron en el judio x porque exactamente cuando va a buscar no me acuerdo el nombre del personaje ahora algo así no me acuerdo un gordito si el gordito este que usa los koalas chumpley me parece que se llama si chumpley creo que no me acuerdo mucho el público capaz que lo va a saber decir si mi pronunciación de mierda el gordito ese no sabia no era un muy buen peleador pero hacía buenas ilustraciones no osea un ilustrador y Pegasus lo contrató en la empresa osea Pegasus Pegasus tiene su este aparte Pegasus tuvo algo fundamental en la serie que fue que mucha gente no cae en el juego eso que si el no hubiese existido la serie en si tampoco hubiese existido porque el fue el que creó diseñó el que volvió a ilustrar los las cartas mas importantes del juego que iban a usarse en todas las sagas casi los tres ilustros que después el no las usó por tema de poder porque no podía controlar la cosa no pero el las ilustró y esta madre exactamente bueno Pegasus fíjate bueno uno en el anime en el anime se va dando cuenta lo que es canon lo que es relleno porque por ejemplo ahorita bueno yo creo que Pegasus para cerrar el ciclo Pegasus te parece un buen villano osea te parece si ok si 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 con argumento hasta el final del video vamos a decir que villano es nuestro favorito ahorita de momento vamos a analizarlos así individualmente si si paso por paso Pegasus yo le he dicho un villano que mi respeto pasamos un villano con argumento y muy bueno ahora pasamos a la siguiente temporada que es ciudad de batallas aquí uno se va dando cuenta que es canon que es relleno ok si empieza Kaiba con Ishizu y Ishizu le cuenta la historia de los tres dioses egipcios que fueron creados por Pegasus pero que este no pudo controlar su poder eh son cartas que hasta Pegasus les temía y bueno aquí viene este otro este otro villano que si bien no es el creador del juego si cuenta con un artefacto especial osea Pegasus contaba con el ojo del milenio este villano de a continuación cuenta con el objeto milenario que ahora si que bueno Pegasus creo que se queda en claro que el merecía portar el el ojo porque Pegasus no conocía mucho de las antiguas escrituras sin embargo el tiene el ojo aquí este villano que es Marek Ishtar del que vamos a hablar a continuación porta un objeto del milenio que se podría decir no le corresponde porque este objeto del milenio le corresponde históricamente a Ceto Kaiba osea Kaiba podía hacer y deshacer con ese cetro si quería pero el tipo bueno era muy radical no creía en eso y nunca supo usar su poder aquí esto lo aprovecha Marek Ishtar que es el siguiente villano en turno que opinas de este villano? Marek Marek te lo resumo se lo resumo en una simple palabra en una simple palabra era un maníaco bipolar jajaja porque porque primero él en sí no era malvado él lo que quería no estaba de acuerdo con su destino él quería libertad cualquier ser humano que vive en una caverna enterrado bajo tierra quería libertad exactamente todo comienza por la culpa de su hermana porque en realidad su hermana fue la que incumplió las reglas de la familia que era prohibida estrictamente prohibido ir a la superficie creo que y bueno por tanta insistencia de la hermana fue Marek a la superficie conoció su su pasión que eran las motos después tuvieron que volver y ahí salió como el lado oscuro de él porque decían no me corresponde este destino no lo quiero quién es el faraón y ahí nació su lado oscuro exactamente pero en sí no era tan malo aparte bueno el alcahuete de Odión también tuvo que ver ahí pero bueno él simplemente era ya lo ve a órdenes estructuralmente entonces lo ves bien un villano también con argumento si 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 loco pero con argumento aquí a Marek yo lo dividiría en dos igual no es el más loco bueno sí pero es de los más ahí es el más sádico a Marek yo lo divido en dos Marek y Star y Yami Marek Marek y Star yo lo veo como un como lo diría yo a ver un villano manipulador un villano que al que no le gusta y no digo que Pegaso ni será lo mismo pero por ejemplo yo a Marek lo veo como como decirlo es un estilo perdón que lo veo como son otro estilo de manipulación algo así Marek es más algo así que son otro estilo de manipulación Marek Marek es más indirecto por así decirlo Pegaso si va de granja exactamente Marek te manda a los perros los pasadores raros lo miro un poquito un poquito más agresivo los perros de casa Marek a Marek al primer Marek yo también lo veo un tanto cobarde lo veo un poquito cobarde porque a diferencia de Pegaso él no da la cara desde el inicio él aparece tomando al bandido Kid que lo rescatan después de que Pegaso lo mandó al mar de hecho y o sea Pegaso desde el inicio se presenta ante Yugi yo voy a ser tu enemigo y si quieres que volvamos a pelear tienes que llegar hasta mí Marek no Marek siempre está en las sombras y también se hace pasar por amigo o sea amigo entre comillas de los protagonistas para ganarse su confianza y utiliza a Odion para que finja que es él o sea Marek siempre está ahí en las sombras o sea siempre está dispuesto a sacrificar a otros para él quedar intacto algo así como un titiritero algo así Yami y Marek cuando Odion pierde cuando se cae toda la facha y descubren que él es Marek o sea se arma el desmadre o sea porque Yami y Marek ya no usa exactamente Yami y Marek y además de que ya no era necesario o sea ya no tiene ahí esos cazadores raros capaz que los usaba capaz que no pero él va directo o sea él es tan sádico tan loco que él enfrenta directamente a sus víctimas y él quiere hacerle cara directamente él al faraón porque porque es maldad pura él va directo al grano exactamente pero va directo al objetivo exactamente Jason Marek que sigue lo que le hizo a Mai lo que le hizo a Mai lo que le hizo a Mai por ejemplo que fue horrible o sea ahí fue su primer duelo de hecho su primer duelo fue contra contra Mai Valentine que desde ahí dejan claro que él no se anda con jueguitos ni nada eso fue la más grande de la serie exactamente de hecho también bueno por ahí tuvo un encuentro igual después se cagan las panderas con Joy si por ahí si o sea a ver en términos que por cierto esto nos faltó con Pegasus que para mí Pegasus por ejemplo que tan buen duelista lo consideras tú Pegasus es un lo que pasa es que Pegasus me van a matar el público me va a matar Pegasus no es un duelista no lo es en el segundo de experimento el juego no lo es Pegasus se basaba en sus victorias eh gracias al artículo del milenio que tenía me van a matar pero como que no sabes nada vos que tal no no porque resulta que mire voy a usar un eh un argumento que salió en una película que creo que era la pirámide de la luz ajá que es Pegasus es Pegasus contra Caiba me van a decir que era por el poder del guion yo vi esa película y Pegasus no hizo absolutamente nada contra Caiba si Caiba se lo comiendo a Spanner a ver no 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 aquí te voy a dar la razón si te voy a dar la razón y una disculpa porque se nos olvidó este 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 tema yo no digo y para volver a ese tema enseguida yo no digo que Pegasus si hubiese eh practicado entre comillas entre comillas si hubiese jugado desde un principio sin el artículo se hizo muy dependiente se hizo muy dependiente ajá a partir de su de su cerebro yo no digo que no hubiese sido uno de los mejores pero no para mí no es un dualista para mí es un un peleador que tiene un artículo que lo usa a su favor así así pudo ganar duelo muchos hasta que llegó Shui y pasó lo que pasó pero si no no lo considero dualista de hecho bueno a ver yo a Pegasus en el top de dualistas lo puse más arriba de Mai pero podría ser que esto podría darle peso porque te estás yendo de la pirámide de la luz ok cae barraza con Pegasus le quita las cartas está perfecto Mai Valentine también le gana a Pegasus en la temporada del sello de Loricalicos la temporada 4 también le roba el alma si yo no me fiaría tanto de eso porque no es canónico o sea pero igual bueno o sea se da a entender que Pegasus y eso se da a entender desde el duelo con Yugi que él era muy dependiente de su objeto del milenio y aparte que sus estrategias si bien eran jodedoras en su tiempo veo que ya después o sea como que Pegasus no podría adaptarse a los nuevos tiempos nunca renovó nunca renovó exactamente sus monstruos de caricatura si porque en la primera temporada eran otras reglas ya después Kaiba hizo su desmadre acá y está el duelo como incluso está en la actualidad si 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 pero ahora Marik que tan buen dolista te parece y hablo de los dos porque recuerda que Marik el primer Marik también peleó no lo hizo a cara pero si peleó ah si por los cazadores de Karo yo a Marik el star lo considero un duelista si tendría uno al 10 podría ser un 7 y medio es un buen duelista tiene buenas estrategias es es más cauteloso porque es cauteloso si es cauteloso si es cierto y y aclaremos que no sabe todo no sabe el poder de sus dioses de las cartas de Reyes y Gritos no conoce todo porque por ejemplo porque por ejemplo el Marik este el oscuro el Dark Marik sabía el el poder instantáneo de las de las cartas de conocía todos los secretos de Ra de Ra cosa que Marik y Star no conocía si ajá de hecho y es como es yo te dejo Dark Marik sabía es un toque más más sádico y más directo o sea bate, mata, te asesina es capaz de sacrificarse todos los puntos de vida para limpiarte no importa quedarle con uno y a el mostro darle 4000 o 3999 para limpiarte exactamente no era cauteloso o sea yo me imagino que el Marik aunque hubiera el primer Marik aunque hubiera salido eso y no tiene plan B el Dark Marik no es plan B es Ra dame tu poder dame tu fuerza solamente Ra si pierdo consumo y pierdo eso está mal eso para mí es un punto débil pero era más directo exacto a este ya entre los dos me quedo con el a este ya mi Marik entonces lo consideras un dualista de cuidado si pero entre los dos me quedo con el primero con el primero por tu estilo de pelea con Marik y Star eh si 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 con Marik porque el estilo con la por la pelea y ya te dejo por la pelea de como se llama que apareció Slyther por la primera pelea que tú me gustó como planteas las estrategias aparte es a lo que iba porque Marik y Star es tan cauteloso que cuando manda a Strings al mimo a pelear con Jugius a Slyther él tenía la posibilidad de ir directamente con el dragón al lado de Ra ya mi no hubiera tenido oportunidad ahí o sea no conocía no tenía una carta de dios egipcio sin embargo Marik cauteloso va con Slyther o sea no se atreve a liberar a esa bestia o sea yo no sé por qué o sea yo no sé porque siento o sea Marik en los flashbacks se ve que él nunca se atrevió a jugar una copia del dragón al lado de Ra en su vida o sea a este primer Marik nunca se le ve jugar al dragón al lado de Ra tiene la carta pero nunca se le ve jugándola esa es la diferencia y el otro Marik o sea él le vale madres y le cae un pinche rayo en la cabeza no él va directo y juega a Ra y tiene razón no tiene plan B siempre es Ra Ra existe plan B exactamente el único el único plan B que se le vio hacer por así decirlo que tampoco era un plan B sino era una carnada era el el obelisco el obelisco de plasma con Minola si el obelisco de plasma con Minola que le digo yo es el único plan B que tenía pero con Minola pero después no vos lo vías a ver todas sus cartas estaban estaban basadas en en sacrificios para que para 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 poder para poder no sé si has notado que su deck está muy acuerdo a su personalidad está muy acuerdo porque su deck se basa en torturas máquinas de tortura Drillago Boggenian Yuragedo o sea puras cartas ahí que torturan hasta el Lava Golem que tiene la jaula para torturar a su presa o sea son cartas de tortura no esa carta si no pasa si existiera el como es si existiera el escuadero o una persona que tenga esa carta no juegas no juegas capaz para el 2050 y no te vas a atrever a jugar vas a verificar el mazo a tu oponente si tienes no, hasta sácala o no juega aquí no, esa carta no, pero esa carta lo hubieras a bien usar mira si aunque también es una ventaja porque o sea literal le dio a Joy un monstruo de 3.000 puntos que tiene su coste si porque se quema y lo va quitando puntos de vida pero al final le cuentas el tipo tiene 3.000 puntos de ataque o sea no es poca cosa 3.000 puntos o sea es la media que le daban a Slifer en o sea ya tiene ya se compara a un dragón blanco de ojos azules esa cosa o sea date una idea a ver yo entre los dos me quedaría más con el estilo de pelea del segundo no es que con el saigo ajá las estrategias del primer Maric me parecen buenas pero siempre están llenas de bugs por así decirlo por ejemplo este círculo infinito de Slifer que al final de cuentas fue lo que le costó sí yo lo veo más un poquito sí o sea Maric se lleva mucho de cartas poderosas por ejemplo cuando controla a Joy que le da cartas raras le da Inotama le da un Raigeki o sea le da monstruos o sea difíciles de conseguir o sea cartas que eran rarísimas en su tiempo y pero yo me quedo más con el estilo de pelea de del segundo Maric porque de hecho creo que incluso en la serie se debe entender que Yami Maric cambia mucho su baraja después del duelo que tiene con con Mai eh actualiza mucho sus cartas por ejemplo ya no vemos a la gelatina reanimada a Revival Jam esta que era inmortal que lo atacabas y regresaba sí que de hecho esa carta en la vida real es una putísima mierda porque cada que regresa tienes que pagar mil puntos jajaja entonces no sirve es una nega a no ser que tengas una carta que por tú no te dé mil puntos así o que niegue los efectos negativos de la carta en este caso pero no sé si existe uno el caso es que bueno en términos de estrategias yo me quedaría más con el segundo Maric con el segundo Maric porque lo veo con un deck un poquito más sí al grano y que tiene solamente su plan A pero su plan A es increíble o sea la carta más poderosa de todo el juego o sea dragón al lado de Ra ¿por qué querría el hombre? o sea hay mi opinión pues obviamente sí o sea los dioses egipcios son las cartas más fuertes no significa que sean indestructibles como ya todo el mundo sabe pero son son prácticamente invencibles para cualquier duelista mortal exactamente y los únicos duelistas que podrían llegar a derrotar a los dieces egipcios son Kaidova Joy y Yugi y Yami y como ves y Yami no Yami no no me sale el nombre ahora no no Atem si si los cuatro los cuatro que podrían derrotar de hecho hay un villano si tuvieran del que vamos a hablar más adelante que yo lo considero el mejor que tampoco puede hacerles frente o sea no en un duelo pero ya vamos a hablar de él ya se viene bueno entonces creo que ya queda claro o sea Maric creo que ya dimos lo que teníamos que opinar vamos a hacer un paréntesis vamos a hacer un paréntesis se supone que tocaría hablar de no a Kaiba pero creo que no hay mucho que hablar así que vamos a hacer un paréntesis un paréntesis un segundito un segundito que voy a decir dos tres palabras a ver pues una historia basura y un personaje basura y cerramos paréntesis y vamos al siguiente simplemente eso y la gente perdónenme si yo prefiero opinar espero que no genera muchos dislikes espero que no genera muchos dislikes espero que no genera muchos dislikes si mucho no me gusta y mucho aputeado yo simplemente no aputeado si me tiene que aputear que a ver si me tiene que aputear que sea a mi el pobre muchacho de acá presente no tiene nada que ver pero no a Kaiba es un personaje vacío y sin argumento como el mejor villano de las uno de los mejores villanos de la serie que se llama Maliki Star alias el bipolar loco lo dejan afuera peleando con robots no tiene argumento ninguno esta muy forzado es que mira vamos a ser sinceros el reyano de yugio no es ni de lejos el mejor yo prefiero no opinar yo prefiero no opinar si vamos a opinar del siguiente video es una basura a un tipo con magia a un tipo con magia oscura verdad un tipo con magia oscura que todo el mundo le teme que todo el mundo esta cagando en los pantalones eh 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 es asi verdad lo dejas no se cuantos días como lo van a dejar que vende con robots de un solo y y a ver y no puede abrir y no puede abrir una puta y no puede abrir una puta con puerta y donde esta donde esta este fuego donde esta y al principio cuando el globo eh va llegando y dice se que hace no mejor voy a esperar que los eh no me encumbe el tema el asunto como el personaje mas sádico de la serie va a decir no me encumbe el asunto esta forzadisimo porque osea el tipo lo que hubiera hecho el maric canónico es este tipo me esta retrasando yo quiero mi poder ya a ver quien esta detras de esto pum ya libérense y vénganse a lo que sigue osea literal lo hace lo hace lo hace lo hace y es que esta muy forzado yo siento que ese relleno hubiera estado bueno meterlo ya que andaba todo es una basura porque le corto osea yo ahorita que me volve a ver yugioh lo que hice es que no no directamente directamente es una basura es una basura es una basura este relleno este relleno inicia este relleno inicia despues del duelo entre Yami Bakura y Yami Maric ahi la serie queda osea despues de ese duelo tu quedas que se viene que se viene luego de este duelo de titanes osea y te meten esto osea no osea yo lo que te aparece un pingüino con ganas de conquistar a una mujer despues de ese duelo despues de ese duelo yo lo que hago es saltarme todo el relleno y me voy directamente a los cuartos de final y no se siente que te lo saltaste porque hasta el globo aparece cuando van llegando osea no es que no no pero es relleno es relleno y es es algo aparte no podemos considerarlo osea esas tiene que hablar muy aparte esa es mi esa es mi opinión es ahora vamos a hablar si de un relleno que se pudiera decir que se puede decir esta pasable despues de la nueva opinión voy a contar en el relleno que es esta bueno esta pasable igual tiene sus incoherencias como muy grandes eh si si esta bueno pero asi que vamos a tratar al villano de la cuarta temporada porque osea aqui aja exactamente porque osea Pegasus temporada 1 ciudad batallas temporada 2 la temporada 3 es mundo virtual ciudad batallas osea la final pues el reino de las sombras esta es la temporada 4 completa osea este relleno es una temporada entera pero vamos a analizarlo porque porque al final de cuentas era una temporada entera asi que y ha gustado ha gustado bastante ha gustado la mayoría le gusta a mi me gustó cuando yo no es el agrado de todos pero la mayoría le gusta cuando yo cuando yo lo vi a mi me gustó no pero el tema es que tiene sus sus vacios a ver arrancamos bueno el villano de esta temporada se llama darts no tiene apellido se llama darts el argumento de este le quieren dar un argumento sólido como que el lleva 10 mil años existiendo y que estuvo en las peleas mas importantes del faraón presenciandolas eh que es alguien que tiene un poder superior al de los artículos del milenio y que desde un inicio el poder de John logra neutralizar a los dioses egipcios para sacarlos de la jugada no huele ajá para usar su poder y revivir a una gran bestia o sea a darts yo lo veo para lo que ofrece o sea su diseño esta increíble no lo voy a negar eh es un argumento de la atlantida igual eh puede que si te compresa ok te lo compro pero yo podría haber hecho mejor exactamente aunque no era necesario porque me danle cuentas era un villano que no tenia en si no podemos criticarle que este vacio porque no no tenia que afectar a la trama o sea no tenia que afectar a lo que venia despues sabes que era darks era una mezcla entre los cinco grandes y y como es y Pegasus porque porque queria comprar compro la compania de Kaiba para llamar a la tentacion de Kaiba que Kaiba se calentara y despues Lluvia apareciera lo ayudara y cayeron todos en el mismo plan para que para consumir almas es un Pegasus cualquiera porque necesitaba almas para algo asi algo asi algo asi necesitaba almas para el Leviathan para la gran bestia el Leviathan y despues el termina en la punta del Leviathan en bolas buscando poder porque es asi porque si lo ven en el anime estan pelotas casi en la punta de la nariz del Leviathan este mundo es mio osea a ver muy muy a la fuerza muy bizarro lo que acabo de decir pero es asi tiene su lado bueno aparte las estrategias sacadas del del forro del culo osea la serpiente con infinito y aca el faraon infinito mas uno osea hay que decir que se fumaron con esta idea carta mas rota carta mas rota y carta mas desagradable que el agujero del hoyo del culo del oricalco nunca conoce la serpiente divina disculpenme si hay una chica en el canal si pasas por el canal de Glen te vas a cagar de risa le paso un saludo este saludos Glen a ver ehh carta mas hija de puta al pedo innecesaria una carta que te hace sacar el lado malo de la persona y que todavía le da 500 puntos de vida a una bestia de la nada y despues hay una capa que parece parece un como es parece un chivito hay una capa que le le pones otra carta mas arriba y te hace 500 puntos mas es que tenian que hacerlo osea el relleno de ley tenian que hacerlo porque a esas alturas Atem era invencible tenian los tres dioses egipcios de ley si quieren meter esa temporada tenian que quitarselo si no nadie lo iba a frenar que pasa que de nuevo repiten lo hacen pelear contra obelisco entonces tienen que darle una carta al villano que pueda rivalizar con las estrategias de los otros dalistas en este caso para compensar el hueco de los dioses egipcios le dan a estos dragones legendarios entonces que pasa que a darts yo lo veo si osea es un villano de relleno cumple con su funcionalidad a mi lo veo y yo lo podria lo podria dejar muy neutral a el es cierto a mi yo no te voy a mentir a mi me gusto a ver la unica cosa que no me gusto podes estar de acuerdo o no conmigo es que era innecesario hacer lo malo a Atem era totalmente innecesario exacto exacto era totalmente innecesario yo tampoco estoy de acuerdo con eso si loco el loco jamas el loco jamas de los jamases demostró tener una pizca de aumentación si vos me decís bueno era una especie de no se bandido tido o una especie de ya mi vacura que puede ser que mismo una especie de vacura todavía caiba te lo creo que lo haya pasado a esa caiba todavía te lo creo pero por ejemplo dominar al vacura normal al vacura el chico normal si lo dominas con el chisel ericalco podría ser mas creible porque tiene un un ser malvado dentro y te queda un poco de maldad bueno es 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 justificable pero Ayami Atem sin sentido el tipo no era malo jamas que ahora porque el odio lo consumen y una y una parece la marca de la teletraportación que faltase así es Goku no se es malo aparte que no tiene sentido que el duelo final bueno se la fuman bastante con el duelo final es que ni maric tu te imaginas a maric a maric jugando con con jammy y con caiba juntos se lo hace el mierda al tipo pero este osea a dart le dieron un deck tan pasado de osea perdona la palabra hasta la voy a censurar tan pasado de verga osea literal osea y el argumento es que sus reglas sus reglas de ustedes dos no aplican aquí en el oricalco osea aquí yo pongo las reglas yo puedo tener 20.000 puntos yo puedo tener monstruos así yo puedo usar a sus amigos de escudos como figuritas para que no le ataquen osea esta bastante fumado se le ha fumado si pero bueno al final de cuentas a dart yo le yo lo dejai a mi a mi lo que me hubiese gustado ver a mi lo que me hubiese gustado ver era una pelea darks este como es mmm ah el como se llama ay me acabo de me acabo de olvidar pegazos eh vacura no como se llama el otro gigabatallas no no eh me acabo de olvidar la gente me va a matar maric eh tantas fumas me hizo mal eh el de gigabatallas sevillano maric ahi esta me acabo de perdonar gente son las 4 y 3 de la mañana si ya se entiende disculpenme por eso me hubiese gustado ver a maric contra si contra darts este para mi maric se los gollaba en 5 pedazos jajaja entonces tu opinión en general sobre darts que calificación le darias en fin era ok vamos a pasar entonces con el villano de la ultima temporada un villano que siempre estuvo ahí que llegó a ser considerado como hasta un villano de rellenos que nada más estaban jodiendo pero que a final de cuentas se convirtió en el mayor peligro de todos que está presente durante prácticamente toda la saga canónica estuvo presente en el reino de los dualistas estuvo presente en Ciudad Batallas y se leó con Mario es verdad es verdad que es verdad es verdad que estuvo considerado villano de relleno yo nunca lo vi quiero que el público me lo responda y que vos me lo respondas me refiero a que en la primera temporada, en la segunda a Bakura se le ve como un villano intruso porque no es el principal es a lo que voy el villano principal en la primera temporada es Maximilión Pegasus Bakura estaba ahí en las sombras como ahí en que quieres entrometer en Ciudad Batallas es lo mismo entonces por eso la gente llevó a pensar o sea, Bakura es el villano que va a estar en todas las temporadas viendo a quien jode o sea, él con su afán de conseguir los artículos así como un villano así que que llega así nada más de la nada pero el trasfondo de Bakura el trasfondo así como lo que pasó con Pegasus se fue desarrollando a lo largo de la serie y no se ve hasta la última temporada cuando se convierte en el mandamás de todo y desde la segunda temporada desde el final de la segunda temporada de Ciudad Batallas él deja en claro que tiene un argumento más fuerte cuando pelea cuando pierde con Yami Marik este le dice Marik le dice oye, te voy a mandar al reino de las sombras ves que conmigo nadie se mete y Bakura empieza a reírse diciéndole que eso no le importa porque al final de cuentas las sombras o sea, lo obedecen a él y bueno dejan claro que tiene un poder que todavía no se ve y es en esta temporada donde vemos a Bakura en su totalidad que es cuando ya va de lleno a las memorias del faraón y se revela su verdadera forma es decir Zork el oscuro tu opinión por favor Diego oh bueno como empezar Yami Bakura argumentalmente es lo mejor que yo he visto en 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 la saga de Juvio y uno de los mejores villanos que yo he visto ¿por qué? porque tiene argumentos no es un chiflado como Marik que tenía argumentos pero no es un chiflado al loco hace lo que hace por un solo motivo le en su pasado le cagaron la vida ajá ¿por qué? porque se suponía que su aldea estaba maldita y que si y ya aprovecharon a invadir esa esa aldea matar a toda su gente y usar su energía para crear los artículos para crear los artículos y eso es culpa de no culpa del padre de Atem sino culpa del tío su hermano el tío sí el tío de Atem o sea pero está justificado todo mal que hace está justificado está justificado está justificado cada movimiento que hace está justificado aparte el loco lo piensa a ver llega a salvarlo a llega a salvar a los amigos de Atem de Shugi perdón de ¿cómo es? en el reino de Pegasus en el reino de los 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 después se se hace pasar por amigo después uno de los mejores momentos que yo he visto de él fue cuando peleó con con Mare con el chalado este que Mare que lo vence y Mare se ríe te va a consumir la oscuridad y él se queda mirando y se ríe sádicamente y dice me acuerdo bien de esta frase me dice dice estás equivocado yo soy la oscuridad y pronto volveré y Mare le contesta perdón pero no te entiendo o sea si Bakura y esto lo dice Ishizu porque Bakura va al museo a ver la roca antigua en la temporada de Ciudad de Batallas y Ishizu dice este este espíritu que también tiene antigüedad conoce pero no sabe todo pero sin embargo conoce lo suficiente aquí hay un hueco aquí hay un hueco argumental que yo veo que puede ser importante porque no sé si sea porque Bakura así lo planeó o porque por alguna extraña razón y así lo hacen ver o fue por falta de tiempo incluso del creador que creo que ya sabe la situación que la temporada de las memorias del faraón vamos a decir que no es perfecta porque el creador estaba enfermo y no pudo estructurarla como quería pero por alguna extraña razón Bakura vuelve a tener el conocimiento total de lo que iba a pasar en la temporada de Pegasus y en la temporada de Ciudad Batallas Bakura tiene un conocimiento él sabe tengo que recolectar los artículos del milenio para tener el poder máximo Maric inocentemente acepta pensando o sea este tipo quiere los artículos quiere mi cetro pero yo tengo el poder máximo del faraón aquí que son las tres cartas de los dioses egipcios se deja ver que Bakura ya tenía un conocimiento de que teniendo los cetartículos puede desatar la fuerza máxima yo no sé si él desde un inicio se refiere a que va a resucitar a Zorka al oscuro o ni siquiera él lo sabe y capaz me estoy haciendo bolas aquí a ver él lo que quería él lo que quería en principio era a ver cuando lo presentaron a ver si estás de acuerdo conmigo cuando lo presentaron lo presentaron como que el espíritu estoy hablando no de la cura normal que ya me iba a cura era era un espíritu que buscaba venganza él buscaba él buscaba venganza y que a través del poder del faraón le iba a conseguir tanto así que cuando pierde la pelea creo que es la pelea con sí con Marek cuando pierde la pelea con Marek él después aparece dentro de mira si era un sádico enfermo que le está planeando todo aparece dentro de el aviento de la mente del faraón y esto exactamente sí porque él lo deja desde el inicio de la temporada 2 como respaldo cuando le ayuda al rompecabezas a Yugi a armarlo él guarda un fragmento de su espíritu en el rompecabezas entonces bueno capaz aquí a lo mejor se enteró de algo no sé pero porque él no no a ver él siempre él siempre quiso él siempre quiso por lo que yo analizo el personaje él siempre quiso revivir a Sorger el oscuro tal vez no sabiendo desde el principio que lo iba a hacer así de esa manera pero que él iba con un objetivo porque él no iba a buscar ni las cartas de los dioses egipcios ni las escrituras del faraón ni nada él quería los siete artículos de Medellín nunca se supo por qué hasta el final pero él los quería exactamente así es porque él en sí era Sorc porque recuerda que el Bakura el Bakura ladrón también era utilizado como el Bakura del futuro Sorc simplemente usaba su cuerpo para poder moverse y ya que pudo resucitar se manifestó y a Bakura tenemos que considerarlo también como Sorc Bakura hizo lo que ningún otro villano se jodió a Exodia le partió su madre se cargó a los tres dioses egipcios al dragón de ojos azules al mago oscuro a la maga oscura aquí Sara que tienes dragón al último dragón de ojos azules al dragón de ojos azules con el fulgor negro literal es parte de sumar a todos hasta que llegó el creador de la luz al único que no pudo sí al único que no pudo cargarse fue el creador de la luz porque porque ya Atem había conocido la forma pero se podría decir que Bakura tanto argumental como estratégicamente porque yo a Bakura sin contar a Yami Yugi sin contar a Kaiba y sin contar a Joy yo lo considero el mejor duelista de la serie porque las únicas formas en que pudieron frenarlo fue gracias a los dioses egipcios a Slifer y en su tiempo al dragón al lado de Ra no no a Raver hubo un duelista que lo pudo vencer sin esas cartas ¿quién? Yugi ah sí te digo o sea sin contarlo a él sin contarlo a él o sea sin no no pero vos dijiste que la única manera de pararlo era con los dioses egipcios no no es que lo que a Yugi le ganó con Gandor el dragón de la destrucción una carta que lo invocas y te destruye todo el campo o sea o sea sí pero fue lo único pero hay que dejar en claro una cosa pero hay que dejar en claro una cosa Yugi Yugi el pequeñito es el mejor duelista de todos él es el rey de los duelos él le pudo ganar a los tres de los egipcios o sea él es el rey de los duelos Yugi el pequeñito por eso digo Abakura sin considerar a Yugi pequeñito o sea la única forma en que lograban frenarlo hasta Atem en su tiempo fue porque invocó a Slifer Marek le ganó porque tenía el dragón al lado de Ra y porque este Marek y Star le decías que sí lo puede tener pero no conozco o sea si hubiera sabido de lo que era capaz Ra no lo sacrifica para invocar al necrotemor oscuro o sea dame el favor eso es lo que a ver y con respecto a que a que a ver a que este vacuna era dark era no dark no mierda a que vacuna era zork no sé si estoy de acuerdo con que era zork no sé o sea tal vez lo que sí era una parte de él lo que sí lo que sí se puede llegar a comprar es que zork se haya teletransportado o sea teletransportado o no como lo puedo explicar impregnado la parte de la esencia de zork no sí la esencia de zork se haya puesto en la sortija de meliño y a su vez ahí este se haya fusil idea con el vacuna malo con el primero de todos o sea con el vacuna malvado y haya haya planeado todo pero en el sentido fusionado no es que es muy raro es muy raro y hay es un hueco argumental ahí porque de hecho Bakura muchas veces se refiere por ejemplo cuando hace el pacto con Maric se dice que el que tenga los artículos del milenio va a tener un poder infinito y por eso los quiero pero nunca mencionas el oscuro o algo es que es muy raro ¿sabes? es muy raro es muy raro o sea de verdad que es muy raro es que yo no sé si sea en errores el anime y en el manga lo es más que mejor va a ver más te digo para mí es fácil voy a hacer una salida fácil Yuvi tenía sus cartas preferidas o sea predilectas eran los tres dioses y eran la esencia de Yuvi los tres dioses eran la esencia de Yuvi tanto del faraón como de Yuvi y bueno Zork sería la esencia espiritual y el motivo y el motivo y el motivo de lucha de Bakura nada más o sea es una especie de esencia de Bakura podría ser por si querés llamarlo de alguna manera si si entiendo entiendo nada más pero no que a ver o sea es como que Bakura como que Bakura el Bakura ladrón estaba destinado a tener a tener a Zork a conocerlo y a hacer todo lo que hizo por Zork no es que sea Zork en sí si si te entiendo si te entiendo si te entiendo pero bueno porque 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 él nació porque él nació él nació en la aldea que pasó toda la catástrofe después él se enteró que a través de los artículos del milenio algo así como lo que pasó con Mario podría revivir a Zork y podría esto si 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 podría revivir a Zork y desaltar el caos porque él supuestamente no era malo él se convirtió en malo sabiendo lo que pasó en su aldea porque supuestamente por lo que explican antes de derrotar a lo que pasó en la aldea era algún tipo normal si te entiendo si te entiendo pero bueno argumental y estratégicamente yo lo considero para mí para mí para mí lo corrompió y ya 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 te dejo para mí lo corrompió la esencia de lo que pasó la catástrofe para mí lo corrompió la catástrofe que pasó en la aldea y quedó las energías negativas de la aldea o si quieres llamarlo de alguna manera y pasó lo que pasó y argumentalmente es muy buen villano es excelente muy bien a mí entenderse que es excelente ¿como dualista lo consideras? oh como dualista el tercer mejor dualista o sea ¿lo consideras un dualista bueno? si inclusive no sé si el tercero abajo de Kaiba pero por encima y por encima de Joy no sé si pero Joy es el mejor dualista después de Xeto y Yugi pero ¿cómo? es que para mí nunca le hicieron por eso nunca le hicieron porque si Joy se enfrenta a Bakura a Bakura le gana no sé si la nopicura o no pero le gana de hecho hasta Joy Joy era capaz de ganar la Maric Joy era capaz de ganar la Maric y lo demostró lo que pasa es que bueno el duelo de las sombras lo agotó y aquí fue más estrategia externa que otra cosa pero o sea estratégicamente Joy hubiera ganado el duelo contra la Maric pero Bakura lo que te demuestra es que es capaz de ganar su duelo sin magia oscura es capaz a pesar de que jugando limpio exactamente jugando limpio o sea con sus cartas a la par sin un dios egipcio utilizando fantasmas propios su única carta entre comillas medio rota que no es tan rota es diamante pero igual no la podemos comparar obviamente o sea es una carta estándar pero diamante ya a ver diamante es una carta estándar y es una carta que apareció al final exactamente que sepa la madre porque la usó hasta el final pero ahí está sí pero y aparte era un sádico yo me acuerdo cuando usó la que carta fue que usó esto una carta que parecía la ouija la mesa la tabla del destino porque si vos llegas la tabla del destino sí 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 tiene esencia tiene esencia de villano así es es un villano en todo sorprendido aparte ha aumentado coincido pues bueno esas han sido nuestras opiniones los invitamos a que también dejen que les parecen los villanos abajo en los comentarios y bueno creo que antes de que nos extendamos más porque podemos estar toda la noche hablando de Yu-Gi-Oh o sea sí ahora sí creo que ya está aquí lo vamos a dejar Diego por favor luego si querés en el próximo día de video vamos en un próximo video si el servidor lo quiere podríamos llegar a analizar la película post lluvio memorias o sea post saga original que fue la última película la oscura de las dimensiones de lluvio que no recuerdo el lado oscuro de las dimensiones se llama eh sí tal vez vamos a hacer un análisis si ustedes lo quieren si lo les gusta necesitaría volver a verla de hecho para los que estén interesados la película creo que está en YouTube creo que pueden rentarla para los que gusten o sea yo igual me la voy a volver a ver capaz la volver a ver está en latino la pueden pongan 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 online online latino el nombre de la película y les va a aparecer perfecto bueno pues antes de hacernos más largo el video Diego por favor despídete del público un placer disculpen el Ibag no pasa nada así se emociona uno hablando de Yu-Gi-Oh disculpen el Ibag el público no no pasa nada no lo no lo no lo no lo no lo no lo relajen al muchacho de acá el muchacho de acá presente no lo no lo no lo razón fue culpa mía no pasa nada uno cuando habla de estos temas en general es una serie que me encanta que me encanta mucho así y que me encanta mucho y bueno es reconfortante saber que al público del servidor le gusta mi opinión así que hasta otra y nos veremos en breve un saludo y bueno lo que dijo Diego les mandamos un gran saludo y hasta otra chao